Soy Leire y esta es mi historia con el síndrome de Lerdanlos. Tengo el síndrome de Lerdanlos desde que nací, pero me lo diagnosticaron cuando tenía 11 años. Hacía muchísimas cosas y ahora me tengo que tomar las cosas con más calma y ha sido un poco, fue un poco un shock. La lección más importante que he aprendido por Lerdanlos ha sido que siempre hay personas que están dispuestas a ayudar y que hacen muy bien su trabajo y que realmente aman lo que hacen. Lo que podríamos hacer para que más gente conectara con nuestro síndrome es escuchar principalmente y abrir un poco la mente y ser empático, tratar de pensar cómo se siente la otra persona. La visibilidad es muy importante para todas las enfermedades, ya que si más gente lo ve, más gente lo conoce y más dinero se puede invertir en investigación. Y también hace que la gente vea cómo son otras realidades de otras personas. Pues lo que yo diría para ayudar a las personas que también padecen el síndrome de Lerdanlos es que después de una noche oscura siempre vuelve a amanecer y que pensemos en las rachas buenas, que todo se asienta y como que estamos mejor. Y que cuando somos más y estamos juntos, pues todo es más sencillo. Lerdanlos ha sido muy importante.